En la línea telefónica tengo el gusto de platicar, de escuchar a Eli Castillo. Él fue colaborador de La Jornada, ya no lo es, ahora maneja su propio portal, changonga.com, por cierto, un referente en Morelia, Michoacán, en el estado de Michoacán. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y buenas tardes a todo tu auditorio. Nosotros, al igual que Zona Franca, changonga.com decidió sumarse al paro de labores que han realizado varios medios, tanto nacionales como regionales, a partir de una propuesta de animal político. No es sencillo para nosotros tomar una decisión de parar labores, y menos para la dinámica cotidiana de un portal de noticias en la web. Pero ante la apagulante realidad que vivimos en este país, en este estado de Michoacán y en esta ciudad como Morelia, en torno a la libertad de prensa y de expresión, también determinamos, como una medida de parte del Consejo Editorial de changonga.com, que debíamos sumarnos al ejemplo que pusieron estos otros medios de alcance nacional y regional para, de alguna manera, decir, basta, es momento de alzar la voz para autoprotegernos como gremio. Una persona no puede, no debe ser asesinada por ejercer la profesión del periodismo, que no es otra que la de informar, buscando la verdad, para alimentar de una sociedad cada vez más desinformada. Y bueno, y que la ciudadanía vea qué pasaría, ahora sí que con un día sin periodistas, Eli. Así es, como el hashtag lo sugiere, un día sin periodismo. Como empresa, pues hay costos que asumir precisamente al desaparecer todo un día del aire, de las transmisiones, empezando con los anunciantes, con los compromisos que hay, pero por otro lado, si dejamos causar otro asesinato de los ocho que ya se acumulan, los dos de ayer lamentables de los compañeros. En este año contra periodistas, estamos en una aproximada de cada 25 días están matando a uno de nosotros. ¿Hasta qué cifra entonces será razonable protestar de manera enérgica si no lo hacemos como lo hemos hecho este día varios medios, en demanda de ni uno más, ni uno menos, ni un periodista menos callado, ni un compañero más asesinado, estimado Arnoldo. Este es el pronunciamiento que hacemos desde Morelia, Michoacán, como medio de comunicación. Eli, ¿cómo está la situación en Michoacán? Bueno, pues es un estado convulsionado sin duda y además con cambios gubernamentales ahí notables también en los últimos años. ¿Cómo vive la prensa todo esto? ¿Cómo es la relación con el poder? ¿Cómo es la amenaza de los grupos del crimen organizado? Que sabemos que hubo épocas en que prácticamente tenían hasta voceros. ¿Tú qué referente nos puedes dar de esto? Mi hermano, lo del 2006 a la fecha en Michoacán cuenta es el tercer estado que registra más agresiones contra periodistas. Tenemos seis compañeros, seis colegas desaparecidos, cuatro asesinados. Actualmente ahorita la situación en cuanto a la prensa michoacana, la libertad de información, pasa por ya agresiones de todo tipo. No solo nos debemos de cuidar del crimen organizado, de la maña, como acá le decimos popularmente, sino también de los cuerpos policiales, de algunos grupos sociales como la CENTE y los normalistas, que a veces ven a la prensa como su enemigo también. En este momento la situación es crítica para los medios. Hay otro tipo de censura, se aplica a otro tipo de poderes fácticos, la publicidad también, las inserciones, el dinero que al final de cuentas es público, es de presupuesto, pero el gobierno lo maneja como si fuera suyo. Entonces, es una situación que... O sea, estamos hechos, ahora sí que un auténtico sandwich entre las presiones desde estos sectores, de estos poderes fácticos y reales del crimen y el Estado que también por su parte quiere una prensa a modo. Así es, efectivamente regresamos a algunos tiempos como de la era de Echeverría, de López Portillo, de Díaz Ordaz, donde se aplicaba en aquello donde no pago para que me golpeen, para que me peguen, los políticos, los funcionarios y algunos sectores ya sociales cada vez son más sensibles, piensan que el periodista, que el reportero los golpea, lo toman como madrazo, cuando en realidad nuestra labor es solo informar, solo en todo caso exhibir, mostrar lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que ellos mismos hacen o dejan de hacer y muchas veces nos ven como el enemigo, como si fuéramos el mensajero al que hay que matar cuando simplemente nosotros solo transmitimos el mensaje. ¿Tú conociste a Javier Valdés, Cárdenas, Eli? No, no tuve la oportunidad. Cuando trabajaste en la jornada no estuviste. ¿En este año en Michoacán cómo se presentan las cosas? En materia de agresiones. Ha sido un año un poco difícil, esta administración actual de Silvano Aureoles ya tiene dos alertas emitidas por Artículo 19, que es la organización más seria ahorita en la defensa del gremio que tenemos aquí a nivel nacional, son otro tipo de presiones, como te comentaba. Son las publicitarias, más bien dicho. Las acotaciones. ¿Sirvió de algo la intervención federal para que el crimen organizado se contuviera, Eli, o esto también fue solamente una pantalla, una cortina de humo? Aquí tenemos, yo en mi situación tengo dos casos particulares de periodistas que tienen que utilizar este famoso botón rojo que dan las autoridades federales para la protección de periodistas, y la verdad es que los testimonios de estos colegas es que eso no sirve para nada. Efectivamente, como decía Javier, si cuando te van a matar, te van a matar. No va a haber nada que lo impida, si traes escoltas, si traes chaleco antibalas. La situación es crítica y estos asesinatos, estos crímenes que han pasado, también el de Miroslava French en Chihuahua, aquí a nivel local, a nivel de Michoacán, han venido a sembrar. Mañana se realizará una marcha en Morelia. Sabemos que hoy se realizaron en gran parte del país. En Morelia tardamos un poco más en organizarnos, sin embargo, mañana en el centro de la capital estaremos marchando varios periodistas en demanda, en réplica, a esta voz que hemos alzado en diversos puntos y de distintas trincheras. Y la circunstancia es también que nos agarra un poco de sonidos. Sabes que no son los mejores sueldos, los empresarios tampoco muchas veces son periodistas, sino son, valga la redundancia, empresarios que ven por otros intereses. Y el medio, los periodistas de a pie, los que hacen la batalla día a día, la brega, también muchas veces sin prestaciones sociales, sin seguro. En fin, es un panorama complicado, muy terrible. Ahorita muy difícil para ser periodista, para enarbolar, para pelear por la causa de la libertad de expresión. Son situaciones ahorita muy complicadas acá desde Michoacán. Y bueno, estamos ahorita más que nada a la mano de Dios, a nuestra propia autoprotección. Y bueno, apelando a que la sociedad también se pueda solidarizar un poco con nosotros, porque también sabemos y estamos conscientes del... Todavía no se nota tanto esta solidaridad de la sociedad, Elias. Es algo de lo que hemos venido hablando con otros colegas en la Ciudad de México, en Aguascalientes. Parece que a la gente todavía no le cae el 20, pero también hay que voltear a vernos a nosotros y pensar si no hemos hecho lo suficiente para que confíen en nosotros, para que vuelvan a confiar en el periodista, ¿no? Efectivamente, que volvamos a ser esa figura de respeto, de referencia. No por nada los grandes superhéroes de los cómics, del Hombre Araña, Superman, fueron elegidos como periodistas, por algo, reporteros, porque antes éramos esa profesión que sacaba, la verdad, que sacaba... que éramos confiables, que desafortunadamente por algunos casos lo hemos perdido y hay otros ejemplos que tratan de seguir ahí en la brega, tratando de luchar por la libertad de expresión y la verdad en este país. Y exactamente, Ernesto, como tú dices, estamos ahí en un fuego cruzado a veces, en un sandwich de intereses, donde tenemos que ver la forma de ser equilibristas, de ser malabaristas, de cuidarnos, de protegernos también, de incluso autocensurarnos en muchas veces, que esa es la peor de las censuras, la autocensura, pero lo tenemos que hacer por precaución, por seguridad propia y de nuestras familias. Así es. Eli, hay que estar en contacto, yo creo que también las redes regionales funcionan y bueno, a veces si no te llamamos nosotros, tú échanos un grito. Perfecto, yo te lo agradezco muchísimo, Arnoldo, y todo el equipo ya hemos podido colaborar ahí con ustedes y ojalá pues sí también, como tú lo dices, que... Estamos en la misma región y creo que de repente tenemos problemas comunes. Efectivamente, te agradezco mucho el espacio y que nos hayas dado la oportunidad de expresarnos allá en el programa para toda la gente que nos sintoniza allá en Guanajuato, en las tierras hermanas de Guanajuato y pues sí, son situaciones similares que creo que ninguno de nosotros deseamos como profesionales vivir. Yo te agradezco que nos hayas dado también tus puntos de vista y que nos hayan enriquecido también. Eli, gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego, buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.